Continuamos en esta semana y en este espacio conociendo todo lo que tiene relación con la actualidad, el trabajo, el quehacer, que en estos días previos y en estas semanas previas a la Semana Santa de Jerez de los Caballeros, en este año 2018, pues todo ese quehacer que se está experimentando, que se está sintiendo ya en las cofradías, en cada una de las cofradías de nuestra Semana Mayor. Un quehacer que queda todavía hacia el interior, que trasciende cuando hay alguna cita importante previa a la celebración de nuestra Semana Santa, pero que en el seno de las cofradías queda todavía hacia adentro. Hoy nos ocupamos de conocer esa vivencia en la cofradía del Santísimo y lo hacemos con María Carmen Lemus y Luis Miguel Rodríguez, que son miembros de la Junta de Gobierno de esta hermandad. En primer lugar, aunque todo esto digamos que se repite un poco cada año y es un quehacer similar, cada año también se vive diferente, con ilusiones nuevas, con novedades, con situarse en algo que se espera, ¿no? Un trabajo también de todo el año, como venimos hablando con todo el mundo. Pues sí, estamos con las parihuelas, las hemos subido ya el sábado, esperando ya de que pase todo. La semana que viene queremos ponernos a montar, también queremos ponernos ya con las túnicas y nada, con nuestros aleillos de todos los años. Con mucha ilusión. Bueno, ya digamos que se nos ha colado todo, o vienen coincidiendo en expresar toda la gente del entorno cofrade, que casi ha ido todo con mucha rapidez, ¿no? Después de las navidades, carnavales, todos nos hemos metido de lleno, aunque todo está repartido, me imagino, y organizado también en el caso vuestro, hay quien se ocupa de cada cosa, ¿no? Sí, tenemos diferentes funciones. Ahora mismo el día este que te estoy diciendo yo de las parihuelas, hemos ido a los capataces, hemos ido a un conjunto de costaleros que hemos tenido una comida también, ¿vale? Pues cada capataz lleva su paso, en este caso por motivos personales no han podido ir, se ha llevado todo, un solo capataz, se ha llegado, se ha colocado los pasos, ¿vale? Y a la espera, como te digo, a la espera que pase el fin de semana la cena de la cofradía, de la junta de cofradía, y empezar a montar los pasos con la ilusión del mundo entero, sí. Bueno, todo eso sirve también para ir calentando la llama, ¿no? Para ir despertando todo y que la gente pues empiece a tener esa chispa, que ya se enciende y no se para hasta que no termina la Semana Santa, para descansar un poquito y continuar. Después, tratáis de buscar también esos momentos, como ha explicado ella, bueno, los que os podáis juntar fuera de lo que es el ámbito de preparar los plazos y todo lo demás, tenéis muchos momentos al año también para poderlo hacer, ¿no? Sí, todos los que participamos básicamente en la vida cofradía sabemos que no descansamos realmente en todo el año, porque aunque encerremos los pasos cuando toque, después de la procesión, es un continuo trabajo. Desde los capataces, bueno, pues intentando, por ejemplo, mantener la llama viva entre los costaleros o incluso buscando nuevos costaleros, porque la Semana Santa de Jerez realmente es nuestra y somos los jerezanos los que tenemos que levantar nuestra Semana Santa. No va a venir nadie de fuera a solventar la papeleta bajo ningún concepto. Por lo tanto, la gente joven aquí tiene mucho que decir, tiene un papel muy relevante en la Semana Santa. Entonces, realmente no paramos, porque siempre estamos con muchas actividades. Nosotros estamos en contacto en nuestra cofradía. Tengo casi el gusto y el placer de decir que realmente siempre estamos en contacto con nuestros costaleros, no solo a nivel de esta comida que ha referido Mari Carmen el sábado pasado, una comida de convivencia entre todos, sino, bueno, luego ya cada capataz también va cuidando a sus costaleros. Hay encuentros, hay... Es necesario, ¿no? Es un valor, digamos, preciado para que, lógicamente, esos pasos, y en vuestro caso, además, esa cantidad de pasos salgan a la calle con todo su esplendor y con todas sus garantías. Eso es a nivel de actividad, que luego la Junta de Gobierno, como cada cofradía, por supuesto, ya sabéis que tienen muchísimo trabajo. Hay reuniones periódicas también durante todo el año donde hay que tomar una serie de decisiones. De hecho, por ejemplo, las novedades de este año son el fruto de esas reuniones, de esas decisiones, y todo básicamente para dignificar nuestra Semana Santa, porque todas las cofradías tienen como objetivo común el dignificar esta Semana Santa tan peculiar nuestra. De ahí de todo ese trabajo salen también otros momentos que vosotros también lleváis y que sirven para apoyar precisamente eso que es participación en distintos momentos del año para recaudar fondos, lógicamente, que son necesarios, ¿no? Sí, pues vendiendo loterías, por ejemplo, en Navidad, que nos damos una que no te cuento, la vela, que he trabajado muchísimo para hacer la vela que tenemos, que para mí no... Vamos, sencillamente te digo que es la mejor vela que hay ahora mismo. ¿Por qué? Por el conjunto de gente que va, porque yo qué sé, porque sí. Y yo qué sé, más actividades que hagamos así, no sé, ¿se te ocurre a ti alguna? Sí, nosotros desde la cofradía, por ejemplo, tenemos una actividad solidaria, lo que pasa es que no, por discreción no queremos hacer publicidad, pero sí que tenemos una vertiente solidaria también, ¿sí? Y, por supuesto, luego el resto de actividades que van surgiendo, encuentros con otras hermandades, de otras poblaciones, o simplemente se nos presenta cualquier actividad propuesta, por ejemplo, por otra organización y también solemos colaborar, ¿sí? Y, bueno, respecto a la vela... Claro, nosotros tenemos, digamos, el punto a favor, ¿no?, de la fecha que es, porque es fiesta en toda España y coincidencia con nuestro patrón, entonces, claro, es lógico que lleve ese impulso, ese plus de más. Citas importantes que suman a todo ese trabajo y que, como bien dices, en el resto de las cofradías también se dan, y es ese trabajo a lo largo de todo el año. Con respecto a toda esa ilusión y ese afán por que cada año la Semana Santa se mejore, vaya a más y se note desde cada cofradía, el cuidado de ese patrimonio importante que hay en cada cofradía es, bueno, está ahí, ¿no?, es cuidarlo como un tesoro, es importante, pero es complicado también. Vosotros también tratáis, mencionabas, algunas de las novedades que lleváis este año, tratáis de, bueno, pues, de irlo cuidando, mejorando, manteniendo, incluso renovando, ¿no? Sí, sí, nosotros, de hecho, y para ser concreto, la Virgen, por ejemplo, lleva la restauración de toda su peana y plateado, restauración y plateado. Además, va a llevar un pecherín bordado, que es una auténtica joya, una maravilla, y un rosario antiguo también donado por una familia muy querida para esta cofradía, que es la familia Rebollo Carrasco, pues, lógicamente, eso también es una auténtica maravilla, una joya auténtica, ese rosario. En el paso de Pilatos, por ejemplo, se va a reformar la escalinata con el fin de aligerar paso para los costaleros, porque, claro, los costaleros hay que pensar que van haciendo estación de penitencia, pero no podemos matarlos tampoco, y esto también, pues, lógicamente lo piensan, como nosotros, pues, todas las cofradías. Los costaleros es, yo siempre lo he dicho, en cualquier sitio donde se me va a preguntar, los costaleros son el alma de todas las cofradías, y el alma de esta Semana Santa, entonces, hay que cuidarlos mucho. Bueno, además de esas novedades, Maricarmen, casi todas las cofradías, o muchas de ellas, tienen este año unas por decisión propia, y otras por necesidades, que hacer algún cambio también en el trayecto y en el recorrido. ¿Vosotros también? Sí, tenemos un recorrido nuevo para que pasen los pasos tan bonitos que tenemos por las calles del barrio. Es el fin ese. Te tengo que decir el recorrido entero. Más o menos, el cambio principal, hasta donde yo sé, salís por la calle El Campo, vas a ir por la calle Pilar Las Artes. Por la calle Pilar Las Artes, llegamos a la Plaza de la Constitución, a la Plaza España, damos la vuelta para atrás, calle La Edo, y otra vez subimos hasta la plaza de San Bartolomé. Sí, bueno, bueno. Más cortito. Es una forma también, bueno, de buscar alternativas, nos decían también en otras cofradías, que es la forma de buscar alternativas, pero se cierra la posibilidad de que, bueno, de que sea algo transitorio, que se prueba este año, que sea algo... ¿Cómo os planteáis ese cambio? Nosotros cuando acabe la procesión, pues haremos las valoraciones oportunas, pero desde luego también era una reivindicación también de las gentes del barrio, porque hay mucha gente en la zona, desgraciadamente son gente, bueno, pues mayor, algunos impedidos, que ya no podían disfrutar de ver los pasos, porque apenas si pueden salir a la calle, imagínate si había que desplazarlos a otras calles. Entonces también ha sido, digamos, un guiño por parte de la cofradía a esa gente que también se merece disfrutar de nuestra Semana Santa. Aparte de todo eso, y también igual que en el resto de las cofradías, estáis inmersos en un proceso de cambio, un proceso de elecciones abierto, en algunos casos, a la espera también de cerrar esas candidaturas que ya se tienen o de terminar ese proceso, y eso será ya posterior a la Semana Santa, ¿no? Sí, estamos esperando la decisión del arzobispo y ya después de Semana Santa sabremos ya cómo va a quedar la cosa. Me imagino que con la intención de dar continuidad también a toda esa labor que venís haciendo en las cofradías, ¿no? Y de hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Sí, intentamos de... Bueno, en principio vamos a acatar lo que nos toque, ¿vale? Porque como no sabemos la decisión, hay nuevos estatutos, entonces te vuelvo a... Hay que adaptarse a... Efectivamente, hay que adaptarse a lo que venga y a lo que diga la decisión del arzobispo. Bueno. Sí, no, en el sentido que lo dice, sí que es verdad que hay que dar continuidad porque no solo en la nuestra, sino en todas las cofradías también ha habido mucha gente que ha estado muchísimos años trabajando, que ha puesto mucho esfuerzo, tiempo, incluso dinero de su bolsillo, mucha ilusión, se ha quitado tiempo de familia por estar en lo que es la dinámica de la propia cofradía. Entonces, obviamente, yo pienso que no solo hay que dar continuidad, sino que hay que intensificar ese trabajo que ya se ha hecho y que nos ha llevado a lo que es la Semana Santa de Jerez, ¿no? O sea que... A estos pocos días, aparte de todos esos momentos que en principio quedan todavía para vosotros y nosotros hemos tenido, bueno, pues la suerte también de conocerlo, en lo que es el montaje de paso, momentos especiales también para vosotros, aunque no sin trabajo y sin dificultad, el montaje de paso y todo lo demás, ¿no? ¿Qué deseo os plantearíais de cara a esta Semana Santa? ¿Qué os gustaría o qué esperáis de la Semana Santa desde vuestra cofradía o desde donde estáis? Pues empezando por mi cofradía, que salga todo perfecto. Vamos, el deseo lo deseo para todas, ¿no? Pero a nivel particular, ¿no? Que nos salga todo muy bien, que no nos llueva o que no llueva nadie. Y luego, a nivel general de la Semana Santa, que venga mucha gente a verla porque merece la pena, porque tenemos la mejor Semana Santa. Yo me uno al deseo de que el tiempo nos respete a todos, porque hay mucho trabajo detrás, hay mucho trabajo de fondo, y luego en el deseo de que salga lo más digna posible, porque, entre otras cosas, tenemos un marco incomparable, que es la que hace singular, no solo porque ya es el sentimiento cofrade, sino el marco tan singular que tenemos, que no lo tiene nadie. Ya podemos buscar en cualquier Semana Santa, de cualquier lugar de Extremadura, no vamos a encontrar otro marco. No sé, se me ocurre, ese Cristo que al paso, cuando pasa entre la gente, se hace el silencio, esas vírgenes que tenemos, que levantan devoción. Por eso invitamos también desde aquí, desde nuestra cofradía, como todas supongo lo han hecho, invitamos a la gente a que venga a ver esta magnífica Semana Santa, porque ya se nos acaban incluso los calificativos para definirla, porque es única, hay que vivirlo. Muy bien, pues agradeceros que hayáis estado compartiendo estos minutos con nosotros, y que se siga disfrutando del fruto también de ese trabajo, que se renueven todas esas ilusiones, y no nos falta más que casi ya darle la bienvenida y salir a la calle para poderlo hacer.